El pueblo perece por su ignorancia El pueblo perece por su ignorancia No sabe que le están mandiendo No sabe que le están rodando No sabe que le están matando Y se callan Buscan verdades entre mentirosos Buscan salud entre asesinos Confía en el futuro a los ladrones No sabe que le están mandiendo No sabe que le están robando No sabe que le están matando Y se callan No sabe que le están mintiendo No sabe que le están robando No sabe que le están matando 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 y se callan, no sabe que le están mintiendo, no sabe que le están rogando, no sabe que le están matando y se callan.